ya está ya, maravilloso ya está en el canal de YouTube en el canal de Facebook de la red Waterland y lo vamos a conectar con los canales de otras instituciones ya me estoy escuchando a mi mismo aquí bueno muy rápidamente si ese es un problema ahora porque quizás me voy a desconectar el audífono si no me estoy escuchando a mi mismo yo en el chat he puesto y eso va a salir también en Facebook los detalles del evento por escrito pido disculpas a Giovanna porque Mapuche está en plural no me dejó corregirlo el chat una vez que está puesto en el chat no se puede corregir cuidado con lo que uno escribe no te lo deja corregir o a mi no me lo dejó por lo menos pero luego lo corregimos para para el canal de YouTube bueno básicamente este es un evento que forma parte de las actividades virtuales de lo que fue el plan de la undécima reunión de la red que era la que iba a seguir a la reunión que tuvimos en Chile y que tuvimos que suspender por la pandemia y por otros eventos estamos haciendo actividades virtuales Alex Caldera que está aquí presente es el coordinador local de la reunión es de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de León en México y tenemos a Ariel Monzón representando secretario ejecutivo de la Contaguas y en algún momento debería aparecer Oscar Rodríguez representando a la ISP pero Oscar está viajando en este momento así que se va a conectar seguramente desde un auto entre las montañas de Costa Rica esa es la realidad que tenemos en este momento entonces le doy un poco la palabra a Alex brevemente como representante de la organización de la undécima reunión nuestro colega de México bienvenido Alex gracias a todos por estar acá parece que no tenés voz no tenés conectado ¿me escuchan? ¿ahora sí? no se escucha no tenés voz sí sí la escuchamos no se escucha ¿sí se escucha? sí a ver hola creo que disculpen nos hace mala jugada pero bueno será breve rápidamente estamos muy contentos porque este evento es de los más esperados ¿no? que se tenían pues en el conjunto de reuniones que podían haber sido parte de las reuniones presenciales de la reunión de la red que íbamos a tener en México este tipo de conversatorios sobre estos problemas fundamentales que están muy ligados precisamente a la a la preocupación de todos de todos quienes pertenecemos a la red y en ese sentido pues bueno comprometidos con una defensa del territorio con una gestión democrática del agua pues este este evento es muy importante ¿no? sobre todo pensando en la soberanía y autonomía de nuestros pueblos y de la gente que que lucha día a día ¿no? por esos territorios por esos recursos naturales incluidos el agua entonces pues bueno una bienvenida porque este evento forma parte pues de lo que pudo haber sido pero es ¿no? dada esta esta posibilidad de la tecnología y pues bueno vendrán más eventos los cuales daremos información en breve que también forman parte de este esfuerzo de los miembros de la red por darle pues presencia y vinculación a lo que esperábamos de la reunión presencial muchas gracias Esteban Bueno muchas gracias Alex y le voy a pasar la palabra a Adiel Monzón del sindicato de la empresa pública de agua de la ciudad de Buenos Aires y secretario ejecutivo de Contaguas organizador aquí del evento No se escucha No se escucha No ¿Ahí se escucha? Ahora sí Ahí sí Entonces no anda el micro Bueno primero saludarlos a todas y a todos más que nada era esto el saludo no quiero robarle tiempo de exposición a los que venimos a escuchar que es lo interesante de esta reunión así que nada celebro estos encuentros y por supuesto a disposición para todo lo que necesiten durante la conversación Muchas gracias Muy bien Bueno vamos a pasar entonces quizás mencionar que la reunión de la cual forma parte este evento tenía como título tiene como título aunque ahora es virtual agua territorio y democracia sustantiva construyendo proyectos políticos en defensa de la vida así que ese es el marco en el cual organizamos este evento y es una actividad formativa que hacemos con la ISP y con Taguas para sus trabajadores para sus trabajadores afiliados de modo que es bien interesante el impacto que esto puede tener en los grupos de trabajadores sobre todo en América Latina pero también más allá bueno el orden que vamos a seguir la idea que tuvimos fue discutir el tema de la soberanía y la seguridad hídrica lo hicimos un poco de modo provocativo en el mejor sentido de la palabra provocación son palabras que vienen del norte global como se dice y a veces uno se pregunta de qué seguridad hídrica se habla la seguridad hídrica de quién o de quiénes y por eso los invitamos a ustedes para que en sus propios conceptos y términos nos puedan contar sus vivencias su forma de ver esto sabemos muy bien gracias a que hemos estado en contacto ya por bastante tiempo que enfrentan muchos desafíos en sus territorios precisamente en torno no sólo de la soberanía y la seguridad hídrica también muchas otras cuestiones que enfrentan pero hoy nos vamos a concentrar en el tema del agua fundamentalmente ¿no es cierto? y queremos escucharlo sobre todo a ustedes así que vamos a pasar al evento en ese sentido comenzando un poco en orden alfabético pusimos a Chile o al Mapu que ahora Robinson nos va a explicar un poco para los que no conocen estos términos puede parecerles extraño darnos un breve contexto y luego le vamos a pasar la palabra a Giovanna cuyo nombre y puesto lo va a dar Robinson para que yo no cometa errores de pronunciación y la presente correctamente ¿no? así que te dejo aquí Robinson para iniciar esta primera parte y luego pasamos al caso de Guatemala gracias gracias Esteban bueno muy buenas tardes a todas y a todos por lo menos de acá buenas tardes las saludo desde Concepción una ciudad que justamente está en una parte que se le llamaría una frontera histórica entre lo que era Chile y igual Mapu Esteban me solicitó hacer una breve introducción sobre lo que sobre la contingencia básicamente me pidió que por favor no me metiera en la historia porque es muy larga que quizás la mía en Giovanna cierto que el representante del pueblo Mapuche nos va a explicar más en detalle a mí solamente me corresponde cierto explicar hacer una pequeña introducción qué es lo que está sucediendo acá tenemos múltiples crisis quisiera partir con eso en temas de agua por ejemplo Chile como muchos otros lugares yo sé que en México en Estados Unidos en Argentina en Brasil también está ocurriendo lo mismo tenemos la peor mega sequía de la historia unos colegas de acá de la Universidad de Chile han acuñado el concepto mega sequía porque todos sabemos cierto que una sequía dura uno o dos años pero en realidad una mega sequía como la que tenemos actualmente lleva catorce años desde el año dos mil nueve dos mil ocho dos mil nueve por ahí comenzó entonces tenemos por ejemplo disecamiento de ríos completos cuencas que se están secando decrecimiento de la precipitación en aproximadamente en aproximadamente un cuarenta por ciento en promedio hay lugares donde llega hasta el setenta y ríos que literalmente están secos entonces tenemos un problema grave digamos de precipitación digamos y de disponibilidad de agua ya a nivel superficial y a nivel subterráneo paralelamente tenemos una situación no solamente acá en el sur cierto donde se conjuga Chile con Walmapu cierto sino que también en todo el país en realidad en toda América Latina de los extractivismos tenemos un aumento de la extracción de agua a través de la minería a través de los pinos a través de los aguacates cierto las paltas tenemos una proliferación cierto de actividad extractivista en toda América Latina y aquí en Chile no es la excepción donde justamente en este contexto de sequía cierto donde tenemos cada vez menos agua estos extractivismos están disponiendo de casi todo el agua acá particularmente en lo que se llama Walmapu cierto el territorio mapuche que si me permiten estaba tratando de abrirle un un mapita que publicó un estudiante del doctorado nuestro que es un mapita súper bueno pero si me dan un segundito porque no sé qué le pasa a este PDF que no quiere abrir no lo quiere abrir no sé qué pasa denme un segundito para ir explicándole con un mapita porque creo que se va a entender mejor aquí está este territorio es un territorio antiquísimo según integrante del pueblo mapuche tiene más o menos la edad del pueblo mapuche unos 14.000 años y implica por ejemplo si me permite Esteban aquí está para compartir este es un mapita que publicó una estudiante del doctorado nuestro acá en ciencias ambientales y lo hizo un mapa cierto al revés porque estamos acostumbrados cierto la geografía nos tiene siempre mirando hacia el norte y ahí el norte se ve ese como diríamos a la izquierda nuestra por lo menos a la izquierda mía quizás a la derecha de ustedes no sé la cuestión de las pantallas uno se da vuelta pero fíjense ustedes para allá está el norte se supone para allá está no sé Colombia Estados Unidos cierto México Guatemala para que entiendan los compañeros de allá entonces esto venía siendo Chile y Argentina hoy día pero esto en historia cierto esto es lo que se llama Walmapu que si ustedes se dan cuenta incluye casi la mitad de Argentina y prácticamente la mitad de lo que hoy día es Chile o sea es un país de océano pacífico a océano atlántico o de océano atlántico a océano pacífico como quieran verlo ya y lo que los mapuches le llamaban el Gulumapu y el Polmapu ya para uno y para otro lado aquí están los ríos principales cierto el Gulumapu y el Polmapu por el lado argentino por el lado chileno chileno hoy día argentino hoy día pero en el pasado esto era territorio mapuche y digamos el pueblo el pueblo nació en mapuche y lo sigue reivindicando como su propio territorio ancestral entonces en este mismo territorio si me permite le voy a mostrar es simplemente para más o menos expresar más o menos la magnitud es gigante la extensión digamos territorial si me permite le voy a mostrar otro mapita para expresar más o menos la idea que le estaba diciendo recién sobre el los extractivismos que están acá acá particularmente como les dije en toda América Latina tenemos el problema de los extractivismos cierto en este contexto de la mega sequía pero acá el extractivismo principal es el forestal si ustedes se fijan esto es tu mapita lo voy a explicar brevemente esta es la zona central que se ve ahí justamente en el puel mapu cierto entonces esta es la parte central aquí ya tenemos el mapa hacia arriba este es un mapa tradicional fíjense ustedes todo lo que está manchado con café ese color café que está acá es monocultivo forestal pinos y eucaliptos y esto es lo que está literalmente disecando los territorios en esta zona ¿por qué? porque los arbolitos cierto no tienen la culpa de estar ahí la tienen ciertamente los propietarios cierto y las empresas forestales los extractivismos cierto el gobierno que los que los que los los subsidia cierto y hoy día los defiende eso lo va a explicar quizás mejor la Lami en Giovanna hay todo una una ¿cómo se llama? una un conflicto profundo aquí por el tema extractivista forestal si ustedes si ustedes se fijan lo que está en verdecito cierto son los el bosque nativo que queda lo que porque esto antiguamente era todo bosque nativo hace 100 150 años hace 140 sin ir más lejos Chile llegaba hasta aquí aquí estoy yo en este momento en Concepción una ciudad que queda 500 kilómetros al sur de Santiago que es la capital de Chile para que entiendan los compañeros de Guatemala y las compañeras y Chile llegaba hasta aquí hasta hace 140 años hasta 1880 más o menos y luego de ese año el Estado chileno lo decidió cruzar para acá y bueno metieron colonos cierto y luego cierto a principios del 1900 las primeras plantaciones forestales este extractivismo ya tiene más de 100 años el problema es que está todo esto desde este río hacia abajo el río Bio Bio todo esto era territorio mapuche hoy día si ustedes se fijan lo que está en color conchovino son las tierras mapuche reconocidas por el Estado solamente las reconocidas porque el pueblo mapuche dice reivindica todo este territorio y como les mostré recién de todo el territorio digamos hacia Argentina o lo que hoy día Argentina tratá de acortar porque si no se nos va a ir mucho tiempo ok entonces el problema el problema es el extractivismo hoy día acá y el conflicto está gatillado por este extractivismo forestal pero también los últimos dos años cierto tuvimos una crisis social de envergadura acá con el estallido social justamente por el extractivismo por la digamos por la extracción a gran escala pero también por una serie de otros factores ciertos sociales digamos gatillados por el neoliberalismo que tiene este país que también tiene aproximadamente 40 años entonces y a eso le sumamos los últimos dos años cierto la pandemia que tiene una crisis social en este momento y que no es solamente una crisis chilena una crisis global del precio de los alimentos cierto en general el costo de la vida está creciendo enormemente entonces esto está gatillando otro tipo de crisis tenemos una crisis migratoria etcétera tenemos megasequía extractivismo crisis social incluyendo la migratoria y crisis de covid o post covid cierto y todas en aumento la megasequía en aumento el extractivismo en aumento la crisis social en aumento se supone que el covid viene decreciendo pero ahí estamos entonces más o menos ese es el contexto en el cual está operando este territorio ancestral llamado Walmapu que está en la frontera con Chile cierto del cual les va a hablar la lamia en Giovanna Tafilo muchas gracias Esteban está muteado está la Giovanna completamente con su nombre y su cargo porque yo no lo hice bien porque Esteban si está muteado ahí está si si entendimos lo anterior ah si puedo presentarla dame un segundo porque déjame buscar eso bueno quisiera presentar a la lamia en Giovanna Tafilo ella es una muy gran gran amiga de hecho no hemos conocido los últimos años mucho más con el tiempo cierto ella es una mujer que en el pueblo mapuche se le llama la huentuchefe ella significa una persona que es la huen que digamos que trabaja con el la huen es decir con las hierbas medicinales es también aquí está perdón pertenece cierto durante mucho tiempo cierto aproximadamente casi 10 años diría yo fue la vocera de un machi cierto que está preso en este momento el machi Celestino Córdoba también digamos ella es la representante de una comunidad la comunidad Nehuen Mapu digamos en estos momentos la Lamien Giovanna trabaja cierto como la huentuchefe como una mujer medicina no sé si está bien así dicho Lamien del pueblo mapuche pero también cierto ella está en un proceso también de espiritual digamos que es fundamental dentro del pueblo mapuche para digamos avanzar hacia un camino superior a la huentuchefe y quiero que ella cuente eso si es que lo quiere contar porque no me corresponde a mí pero sin embargo decir que la Lamien Giovanna digamos es una también si me permite Lamien por lo que hemos conversado pertenece a una camada de mapuche cierto que cuyos padres migraron a Santiago cuando el Estado chileno cierto hace 140 años invadió después vino una serie de pobreza los padres migraron a Santiago a mediados del siglo XX y los hijos de esa camada de mapuche cierto que migraron están retornando al digamos a su territorio ancestral que digamos que el Walmapu migraron a Santiago a la capital por cuestiones por razones principalmente digamos de persecución económica se mezclaron una serie de factores racismo cierto discriminación cuestiones una serie de factores cierto para poder digamos emigrar y luego retornó la Lamien Giovanna pertenece a esa camada y retornó digamos a su territorio ancestral eso creo que no sé si he dicho demasiado o he dicho poco usted dirá así que los dejo con usted la Lamien Giovanna Tafilo cierto nuestro representante del pueblo nación mapuche de acá de Walmapu yo soy la mujer mensajero del love o de la comunidad ñuque mapunehuen que es de acá de Santiago por lo mismo porque nosotros somos de esa camada que sufrió el desarraigo que nació sin identidad que nació sin idioma nació sin territorio porque nosotros somos los mapuches que no tenemos tierra y que desde antiguamente cuenta la historia que que por el lado de mi papá los Tafilos llegan al norte de Chile en calidad de esclavos los abuelos los bisabuelos los catarabuelos en calidad de esclavos y fueron vendidos como encomienda de indios a la zona de Coquimbo en la cuarta región de Chile y después escaparon y en esa escapada terminaron acá en Santiago mi papá con su familia y por otro lado mi mamá viene del lado de Concepción del Irquén y también escapando de la muerte llegan a Santiago vengo de una familia que que ha sido muy perseguida políticamente incluso después en plena dictadura militar después en plena democracia tutelada que decimos nosotros entonces yo soy de esos mapuches porque han recuperado la esencia y la identidad aquí en el territorio en Santiago yo actualmente vivo en Lautaro pero hoy día me encuentro en Santiago vine a trabajar trabajo en un programa que se llama Programa Especial de Salud y Pueblo Indígena en un hospital de atención primaria acá haciendo salud intercultural atiendo a los usuarios a los funcionarios y a los familiares de los pacientes del hospital que son derivados o que piden hora para poder atenderlos en el hospital de niños Ezequiel González Cortés ese es un poco mi trabajo pero además también soy defensora del territorio defensora de las aguas hoy día nosotros estamos en un proceso muy complejo porque la sequía como decía la mega sequía que hoy día existe en el territorio es muy grande y está viene directamente desde desde las forestales desde la plantación forestal y desde el monocultivo porque para nosotros los mapuches no sólo el agua no sólo es dadora de vida sino que la vida en sí si tiene esencia o espíritu el nienko el dueño del agua por tanto porque ko es agua todo el nebueno de energía forma parte fundamental de nuestra cosmovisión siendo así el agua no puede existir sola tiene que ser una simbiosis con otros elementos y o nebuene nebuene fuerza, energía armonía y equilibrio con el universo y que juntos construyen el litrofo el monguel o la biodiversidad desde el cosmos mapuche se distingue una dimensión vertical o sea metafísicamente y otra horizontal desde la naturaleza destacando nosotros como número número cuatro el equilibrio porque cuatro son las divinidades nuestras cuatro son los cielos cuatro son las esquinas de la tierra y cuatro son los elementos nienko nien mapu nien furuf nien cuchar el agua la tierra el fuego y el aire por lo tanto hablar de agua desde la visión nuestra como mapuche no es solamente un elemento vital para el consumo humano sino también para el consumo de los animales el riego de las plantas como productores y dadoras de recursos y o generadoras de los servicios productivos y energéticos entonces de esto se hacen las grandes empresas las grandes empresas hoy día se han hecho de esta de este nien nuestro que es el agua para el mundo mapuche el agua es el molfun o salvia de la ñuquemapu es la sangre que recorre toda la tierra por el agua existimos todos los seres vivos que formamos parte de ella para nuestros cuifi para nuestros sabios para nuestros abuelos para nuestras machis el agua es sagrada que para atravesar un arroyo un estero o una vertiente un río hay que hacer un ruego para pedir permiso a los ñenco a los dueños del lugar a los dueños del agua porque el agua para nosotros es espíritus protectores porque no podemos llegar y pasar sin respetar a ese espíritu protector a ese que no se ve entonces hoy día nosotros sentimos que se ha contaminado se ha tirado basura de estero se ha tirado basura al arroyo ya no la vemos cristalina ya no tiene vida ya no tiene energía la vemos como oscura como sucia como estancada como contaminada con los mismos desperdicios que nosotros mismos hemos ido arrojando día a día muchas veces nosotros caminamos con nuestra bolsita con mur que con harina tostada con un poco de harina con un poco de agua con cualquier cosa que tengamos porque hacemos una relación establecemos una relación con el agua y esa agua nosotros nos permite poder pasar y traspasar el espacio y hacemos una rogativa y entregamos nuestro moñuntuco entregamos nuestra nuestro agradecimiento por poder pasar antiguamente nosotros pasábamos hacia el moñuntuco y tomábamos esa agua hoy día no lo podemos hacer porque si no nos enfermamos hay lugares en donde los pesticidas tienen contaminada el agua hay lugares en donde los pesticidas de los cultivos tienen todo contaminado entonces nosotros hoy día no podemos hacer uso del agua como lo hacíamos antes si hay lugares sectores en donde las vertientes aún están en donde los esteros todavía existen pero hoy día para nosotros es muy complejo tener esa fuerza tener la fuerza del del chavo chokín del chavo guinechen del chavo guenumapu del abuelito guentenao y de todos los mehuenes de nuestro año que mapu nosotros hoy día estamos a punto falta muy poco de iniciar un nuevo ciclo de vida en nuestro mundo nuestro love nuestra comunidad porque viene guiñol tripán se nos viene a punto falta muy poco de iniciar un nuevo ciclo de vida y guiñol tripán tú es el inicio del nuevo ciclo es cuando el día es más corto y la noche es más larga nosotros decimos a un paso de gallo se viene nuevamente el sol ¿por qué? porque después de eso ya comienza nuevamente a aparecer el sol es cuando el día es más corto y la noche es más larga nosotros decimos a un paso de gallo se viene nuevamente el sol vamos a hacer una porque después de eso ya comienza nuevamente a aparecer el sol cuando el día es más corto y la noche es más larga vamos a hacer una pausa para incluir a un paso de gallo se viene nuevamente el sol vamos a hacer una una pausa Giovanna para se silenciaste se silenciaste Teban una pausa para darle lugar a los colegas de Guatemala para ir haciendo más bien un modelo de diálogo ahí está una pausa para darle lugar a los colegas de Guatemala quería pedirle a Josué más bien un modelo de la introducción del caso de Guatemala como hizo Robinson para darle un marco al tema Guatemala que creo que se conoce muy poco de esa región de Guatemala la introducción del caso de Guatemala como hizo Robinson para darle un marco al tema no sé por qué tenemos una multiplicación de esa región de Guatemala ese feedback creo que se debe a que alguien tiene aprendido el Facebook Live y estás escuchándote en simultáneo buenas tardes me logran escuchar perdonen sí ahora sí se calmó el eco ah bueno buenas tardes primero pues agradecer la gentileza de José Esteban de habernos convidado a esta conversación que para nosotros es sumamente importante porque es un momento no sólo para reflexionar sino también para intercambiar nuestras experiencias y lo que estamos haciendo desde nuestros territorios en esta patria grande donde tenemos compromisos con la madre naturaleza tenemos compromisos con el territorio de defender a la abuela lago con nosotros a la hermana agua tenemos ese reto y por ahí pues nosotros nosotros para introducir nosotros somos sutujiles mayas sutujiles estamos al occidente de Guatemala estamos en las riberas de uno de los lagos más hermosos y profundos de Centroamérica 320 metros de profundidad es uno de los lagos más profundos uno de los lagos más visitados por con bastante afluencia turística es el tercer lugar de para la visita de destino como destino turístico entonces alrededor del lago pues hay toda hay todo un entramado económico también hay todo un entramado social entonces es bien interesante pues nuestro movimiento surgió hace unos años en el 2019 para ser más entre el 2018 empezamos este movimiento surge a raíz de un de una iniciativa que se denominó o que porque todavía está en el ambiente se denominó en su momento el mega recolector de aguas residuales este era un proyecto este es un proyecto hidráulico enorme de gran envergadura de bastante recurso económico sin embargo siempre a nosotros nos nos despertó la inquietud de bueno qué es este proyecto a qué a qué se qué motiva este proyecto y a partir de eso pues empezamos a hacer cuestionamientos de sobre el proyecto este megaproyecto hidráulico que de entrada suena muy bien porque iba a extraer las aguas residuales del lago para echarlos cuenca cuenca abajo y tratarlas hasta ahí el relato sonaba bien sin embargo creo que en el colectivo donde participamos surgieron varias preguntas y preguntas que son para nosotros sumamente torales como por ejemplo qué principios éticos movían estaban detrás de este de este proyecto qué intereses económicos impulsaban este proyecto y qué derechos sobre qué derechos se fundamentaba este proyecto qué derechos humanos si era el derecho humano al agua y al saneamiento si eran derechos a los pueblos a la consulta si eran los derechos de la naturaleza o qué motivaba qué visión había detrás qué generosidades habían detrás qué intereses si eran intereses crematísticos u otros a partir de esto nosotros nos armamos en poner nuestra oposición y fue ahí que empezamos a conocer grupos como por ejemplo al profesor José Esteban conocimos el trabajo de la red porque nos empezamos a informar y a partir de toda esa información empezamos incluso nosotros a respondernos esas preguntas y vimos cómo en el mundo había todo una dinámica de privatización de los servicios de agua y saneamiento y empezamos a entender cómo cómo este colector de aguas residuales se suscribía dentro de esta racionalidad la racionalidad del mercado que bueno que el mercado puede hacer unas cosas bien pero acá para el tema del agua sabíamos de que no entonces a partir de ahí empezamos nuestra oposición a construir argumentos con con las investigaciones que ha hecho la red empezamos a tener incluso diálogos ahí José Esteban puede dar fe de eso tuvimos intercambios a partir de estos intercambios empezamos a construir nosotros argumentos políticos para nuestra oposición pero ojo nosotros estamos en una indisuntiva bastante interesante porque nuestra oposición contrario a los hermanos que se oponen a la minería que se oponen a los megaproyectos nosotros no podemos negar que el lago está sufriendo un deterioro más que ambiental sino que ecosistémico entonces a partir de eso nosotros también nuestra oposición de no a un proyecto que se rige bajo la racionalidad del mercado pero si a alternativas distintas alternativas más pequeñas alternativas accesibles asequibles sobre todo que de que entendieran a la madre naturaleza y que no fuera en detrimento a ella entonces a partir de ahí empezamos a construir propuestas empezamos a cohesionarnos muchos más empezamos a tejer una articulación bastante fuerte en la comunidad esta introducción la dejo por acá porque creo que ahí vamos a escuchar desde las voces orgánicas desde el ejercicio cotidiano desde lo que se hace en la comunidad voces protagonistas que están todos los días todos los días por ejemplo nosotros somos posiblemente muy muy esporádicos en esto pero estas son las voces protagónicas vamos a escuchar al al anciano y y principal del pueblo don salvador quiacaín creo que él nos va a dar toda esa visión de organización comunitaria y nuestra visión del lago desde una visión desde los pueblos vamos a escuchar a la hermana Estela Samol desde la cotidianidad desde la experiencia desde una resistencia invisibilizada porque todos los sábados ellos limpian las riberas del del municipio incluso han tenido unas defensas una defensa bien interesante del del territorio y han recuperado territorio que se se estaba privatizando y ahora es público entonces ahí ahí vamos a escuchar esa experiencia y también vamos a escuchar nuestra experiencia legal ese acumulado que hemos tenido entre en estos años y meses gracias José Esteban esa es la introducción ahí están los los tres compañeros don salvador Nancy y ahí está también Estela Samol muchas gracias muchas gracias José muy bien entonces este lo que les voy a pedir es que cubran unos 10 minutos 12 minutos para que sean sucintos en lo posible para después luego poderle permitir a Giovanna cerrar también y hacer algunos comentarios ustedes mismos para cerrar sería ideal que podamos hacer una muy breve síntesis que ha sido un poco difícil por los problemas técnicos que hemos tenido que han sido un poco han llevado a confundir un poquito las voces pero bueno tratemos de organizar en Guatemala entonces el orden sería Josué si iniciáramos con don salvador y después estela y de al cierre buenas tardes buenas tardes ¿me escucha? buenas tardes si escuchamos buenas tardes buenas tardes de manera rápida por cuestión de tiempo mi nombre es Salvador Kiyakay Isaac afortunadamente tengo 55 años de experiencia en organización comunitaria mi pueblo me ha dado diferentes oportunidades de ser su dirigente de ser su autoridad pero aquí seguimos compartiendo creo que hace unos 30 o 40 años los problemas en relación a los bienes naturales ya se estaban dando sin embargo la gente no había detectado no había reaccionado hasta que surgió un problema de la ley de los santos por el asunto de la semilla es cuando la población de San Pedro la laguna se dio cuenta entonces se reunieron en ese tiempo participaron la sociedad civil sin embargo posterior a eso surgió el problema el riesgo para nuestro lago que una institución lo llama mega recolector nosotros vimos eso pues afortunadamente ellos nos pasaron de manera rápida información sobre cómo iba a ser el proyecto cuánto iba a costar entonces a nosotros nos preocupó hicimos unas reuniones de análisis hicimos consultas ese proyecto de mega colector en vez de ser un proyecto a favor del lago iba a ser un proyecto en contra del lago y cuando nosotros decimos en contra del lago estaba se estaba poniendo en riesgo la vida de los pueblos indígenas subrujiles cachiquieres y quiché ubicados alrededor del lago alitlán entonces nosotros nos reunimos tratamos de hacer algo y por eso llegó la necesidad antes nosotros cada grupo participaba pero nos dimos cuenta que la estrategia de los que aspiran de los que desean los bienes de los pueblos es dividir a los pueblos y nosotros detectamos eso que trabajar aisladamente no agarrábamos fuerza para defender lo que nos corresponde defender tal como es la defensa del territorio que incluye bastante por esa razón surgió la idea de conformar el colectivo comunidad que actualmente estamos trabajando nos dimos cuenta que el proyecto en vista que era un riesgo nosotros nos organizamos hicimos varias reuniones y nosotros no inventamos nada porque los mismos que estaban pensando hacer el proyecto ellos mismos nos pasaron la información después se lamentaron a lo mejor pensaron mejor no nos hubiéramos dicho nada porque por lo que les hemos dicho ellos están reaccionando y ya no nos permiten nos dimos cuenta de las dificultades pero luego en el colectivo usamos esta estrategia que en el colectivo estuvo inicialmente el consejo de ancianos van a surgir estuvo la sociedad civil estuvieron los cuatro cocodes están la municipalidad y lo interesante es que cuando nosotros logramos esa organización y nos pusimos a defender nuestro lado pues tuvimos nuestros aliados históricamente nunca se había involucrado a organizaciones religiosas ellos sin ningún fin religioso ni político pues se dieron cuenta que el tema que estábamos abordando y tratando de defender nos correspondía a todos entonces ellos se aviaron la iglesia católica con sus diferentes grupos pero en un solo grupo y las iglesias evangélicas pues afortunadamente varios de los pastores ellos escucharon entendieron comprendieron lo que estábamos viendo nosotros nos pusimos de acuerdo y logramos poner una acción ilegal la corte de constitucionalidad demandando digamos al estado por no respetar lo que dice el convenio 169 y otros documentos porque no hubo ningún tipo de consulta simplemente ellos llegaron a informar y querían imponer aunque las instituciones que el estado ayuda o el gobierno ayuda pues como que son apoyados por el mismo sistema pero eso nos pasó a nosotros pusimos el el amparo porque lo que nosotros vimos ahí era un riesgo era fue un una acción legal previendo cualquier riesgo real que iba a dar ellos se rieron un poco de nosotros porque según ellos hasta que ya estaba ya están ejecutando su proyecto entonces las comunidades reaccionan pero ellos luego dicen por qué no lo hablaron por qué no se manifestaron antes por eso nosotros tratamos de hacer eso y pusimos ese amparo y lamentamos aunque sabemos que si ganamos porque somos los primeros en poner una demanda en contra del Estado por el irrespeto por el imprimiento de los compromisos que ha adquirido a nivel internacional entonces eso la respuesta fue negativa para ellos pero para nosotros fue positivo porque al menos después de cinco años ese proyecto aún no está ellos siguen utilizando estrategias con tal de lograr su fin pero tampoco nosotros nos hemos puesto a descansar o dormir como para que ellos terminen de hacer lo que sus pretensiones nosotros estamos y seguimos unidos con la idea de seguir defiendo nuestro abuelo lago que según el pensamiento de nuestros abuelos el agua es sagrada es vida es ser vivo que tiene vida y tiene derechos pero como nosotros somos los iniciados entonces nosotros estamos tratando de defender ese derecho para que el agua no sea visto como un recurso para hacer negocio sino que sea visto como un bien natural para la vida de la humanidad muchas gracias quien sigue en la palabra muy bueno Nancy acá la compañera Estela muy bien bienvenida buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes bienvenida buenas tardes escuchamos hola hola que tal buenas tardes mi nombre es Estela Samuel Cortés yo represento al grupo de mujeres que estamos organizados ahí en la playa del cantón Xeruchá aquí en San Pedro la laguna nosotras el objetivo que tenemos que que nos ensucia el agua porque el agua es vital el agua es vida y es nuestra nuestra madre como dice en dialecto Catella la verdad el agua el año 2012 surgió algo dentro del agua que hubo un brote de sanobacteria entonces nos sentimos mal por ver esos brotes que tuvo el lago Atitlán es del año 2012 entonces tuvimos nosotras como mujeres organizar un comité para ir a limpiar el lago cada mes cada fin de mes y por las gracias de Ajao ya tenemos cronograma todo el año y también llegamos a sacar basuras dentro del agua y también recogemos basuras como plásticos de shampoo de shampoo rinzo y también de pañales botellas porque a veces hay gente inconsciente que tiran botellas latas de toda clase de basura inorgánicos porque hacen mucho daño a nuestra madre lago y por la gracia de Dios ahorita tenemos 13 organizaciones acá en San Pedro de la Laguna que cada mes limpiamos el agua para que no se ensucie el agua y dejamos un recuerdo a nuestros nietos bisnietos tataranietos ese es el objetivo que tenemos como mujeres y estamos trabajando voluntariado solamente gracias muchas gracias así rapidito verdad ya lo mencionaba acá Josué y ya lo mencionaba acá Don Salvador que a raíz de la imposición de un megaproyecto nosotros presentamos una acción legal ante la corte de constitucionalidad la más alta corte en Guatemala ya que nos habían violado en primera instancia el derecho a la consulta previa libre e informada verdad tal como lo establece el convenio 169 el gobierno ya había anunciado el proyecto incluso ya estaban buscando las fuentes de financiamiento pero en ningún momento se nos consulta nosotros como pobladores y especialmente como pueblos indígenas que vivimos alrededor de esta cuenca también también hacía mención Josué que bueno nosotros nos estábamos oponiendo a un megaproyecto de saneamiento sin embargo este proyecto solo resolvía el 20% del problema que afronta el agua entonces se han identificado varias causas de contaminación del lago verdad en el tema de las aguas negras le estábamos diciendo no al megacolector pero también había una necesidad de buscar alternativas de saneamiento y en este caso a nivel municipal a nivel local nos hemos enfocado presentar propuestas ante la municipalidad entonces en el tema de aguas residuales presentamos el tema de biodigestores o de otros de otras alternativas como baños secos de acuerdo a la necesidad de cada familia en el tema de la escorbenzía agrícola hemos estado intentando hacer una transición para regresar al uso del fertilizante orgánico porque ese es un problema muy 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 fuerte dentro de la cuenca del lago porque el uso de fertilizantes químicos también está ligado mucho a la producción de alimentos entonces hay cierta resistencia de los campesinos en dejar de usar estos productos en el tema de la escorrecía natural actualmente estamos construyendo un reglamento municipal para liberar toda una franja de la jurisdicción de nuestro municipio y declarar las playas de uso público tal como lo mencionaba acá muchas de las personas se quieren apropiar o quieren privatizar las playas entonces inspirados en lo que han hecho estos 13 comités de mujeres que han resistido durante más por más de 10 años se pensó ya en crear un reglamento municipal para declarar esta zona de uso público y prohibir la extracción de arena ya que muchas familias dentro del municipio sacan arena del lago para las construcciones y esto daña irreparablemente el lago entonces al tener zonas de playa libres y prohibir la extracción de arena tendríamos un filtro natural para que el lago se pueda penar en el tema de los desechos sólidos acá en el municipio fue el primer municipio de Guatemala en crear un acuerdo municipal es el famoso acuerdo 111 guión 2016 que prohíbe el uso de bolsas plásticas pajillas y duro corto de un solo uso estábamos avanzando porque era un proceso que había iniciado desde el 2008 sin embargo la pandemia nos hizo retroceder mucho y estancar este proceso nos hemos dado cuenta que el plástico que hay una gran cantidad de microplástico ya dentro de las aguas del lago y es alarmante ver verdad las mujeres hacen el esfuerzo de limpiar y otros ensucian con demasiado plástico y también tenemos la propuesta para que las empresas también se hagan cargo del tratamiento de la basura porque el municipio tiene una planta de tratamiento de desechos sólidos pero nos cuesta más de un millón y medio de quetzales anualmente entonces para tratar la basura de estas empresas también cuestionamos un poco como dentro de la cuenca hay una representación asimétrica dentro de la autoridad del lago y estamos también buscando derogar esta ley y crear y estamos trabajando en una nueva propuesta para que las voces orgánicas de todos los pueblos que habitamos esta cuenca del lago tengamos representación en ese consejo que toma decisiones por el lago entonces son como que las acciones que hemos estado tomando dentro durante estos años muchas gracias muchísimas gracias vamos a hacer una ronda rápida vamos a volver a Giovanna volvemos al sur por un momento y luego la misma pregunta que yo sugiero para Giovanna podrían quizás retomarla ustedes allá en Centroamérica porque creo que lo importante para reducir como tenemos un tiempo limitado que no nos deja esplayarnos lo suficiente es muy injusto realmente vamos a ver si lo completamos luego con algún escrito que ustedes nos puedan enviar o algún otro modelo de comunicación pero si creo que sería bueno que no dejemos esta sesión sin hablar un poco de cuáles son las prioridades más grandes creo que están un poco claras es como decir cuáles son los desafíos más urgentes y por qué no cuáles son los enemigos más difíciles que confrontan hay que animarse a hablar de eso los desafíos vienen de la mano de enemigos entonces se hablaron de amigos se hablaron de alianzas por ejemplo ahí en Guatemala como de pronto pudieron hacer alianzas con ciertos actores sin embargo también es cierto que a veces no es tan fácil tener amigos en estas peleas tanto en el caso de Giovanna como luego de nuevo para cerrar con el caso de ustedes cuáles son los desafíos más urgentes que confrontan en este momento con relación a este tema de la supuesta seguridad soberanía hídrica en las comunidades que ustedes habitan y de las que son parte cuáles son los grandes desafíos y cuáles son los enemigos que confrontan por supuesto también cuáles son los aliados que pueden ayudar si los tienen creo que sería un buen modo de cerrar esa parte no sé si Robinson tiene ahí alguna sugerencia por esa parte no me parece bien aunque la palabra enemigo es una palabra de guerra podrían ser oponentes también muy bien oponente lo usaba Klausewitz el teórico de la guerra así que más o menos andamos por ahí pero está bien hablemos mejor de oponentes y de y de amigos bueno nosotros igual llevamos desde mil ochocientos cincuenta y dos peleando el tema el agua la destrucción de nuestra yuque mapu de nuestra madre tierra hasta el día de hoy o sea venimos en una posición de de pelear porque nosotros como sociedad macuche y campesinos trabajamos y desarrollamos la economía de acuerdo con el medio ambiente o sea pero lo que es la invasión forestal y la frutícula considerando la destrucción que han dejado sobre todo en la zona central de Chile o sea tenemos acá zonas absolutamente secas donde los animales no tienen agua nosotros vivimos en comunidades mapuchas donde el agua llega en camiones de arjive sabemos que aquí en Chile hay un ordenamiento jurídico y que yo creo que también a lo mejor es menos complejo el de allá de ustedes en Guatemala que nosotros acá porque aquí el ordenamiento jurídico es sectorial fue tirado en dictadura y perfeccionado en los gobiernos de la concertación o sea tuvimos 40 años de gobierno se supone democrático y lo único que hicieron fue continuar saqueando lo que los economistas neoliberales llamaban recursos naturales y para nosotros que son elementos fundamentales para nuestra vida entonces no es susceptible de ventas de especulación comercial hoy día nuestros ríos están siendo intervenidos les están sacando todo lo que es arena intervienen las aguas hacen canalizan hacia las zonas agropecuarias y lo único que piden porque Chile es el único país en donde el agua es privada el agua es privada está patentada privadamente y además Chile es el único país en donde nosotros para poder tener agua tenemos que inscribir las aguas y no corresponde eso está dentro de la constitución política de este país que fue creada en plena dictadura y que hoy día también está hay un tema un ordenamiento en donde nosotros en general no creemos mucho que algo bueno vaya a pasar ojalá que sí pero de verdad que cuando se nos dijo que venía una nueva democracia y nos prometieron muchas cosas no han pasado ni tres meses y hemos visto cómo se nos ha militarizado el territorio yo salí anoche desde el sur y les digo o sea la cantidad de militares que habían en la calle en la esquina de mi casa tengo un cantón completo de mil hijos con camiones con y ¿por qué? porque el ingreso a las comunidades si tú ingresas a la comunidad tienes que mostrar carnet te inscriben y todos los demás y después te salían lo mismo o sea nosotros hemos vivido en un permanente estado de sitio ¿por qué? porque nuestra lucha no es solamente por la defensa del agua la nuestra lucha es por el territorio y por todos los territorios el territorio tangible y el intangible el territorio que no se ve el territorio espiritual y hoy día nuestra alianza es con nosotros mismos como pueblo que estamos despertando que está despertando nuestra gente que están volviendo nuestros espíritus ancestrales y que son nuestros jóvenes hoy día la esperanza de poder defender de mejor forma el territorio no tenemos armas pero sí tenemos el arma espiritual tenemos el Nehuen sabemos que a lo mejor nos van a matar en el camino pero aquí estamos defendiendo y defendiendo lo que nosotros creemos que es la madre de la naturaleza que es nuestra Yuke Mapunehuen que es nuestra madre tierra porque ¿quién no defiende a su familia? ¿quién no defiende a su madre? seríamos unos muy malos hijos si no defendiéramos a nuestra madre Mapuche significa ser gente de la tierra si no existiera la tierra nosotros no podríamos estar sostenidos y el problema mayor es que hoy día con la intervención que están haciendo de las aguas de los ríos en la zona de Pilmayquén tenemos una empresa noruega que en Noruega defiende el territorio defiende la ecología y acá viene a destruir están tratando de destruirnos uno de nuestros mayores ríos uno de nuestros mayores ñen uno de los mayores dueños el ñen que controla en equilibrio el cordón del caulle el cordón del caulle son cinco volcanes si se destruye el equilibrio van a explotar los volcanes y al final vamos a terminar siendo arrasados por nuestra misma madre naturaleza que ya no soportó más el daño que le están haciendo hoy día nosotros no tenemos aliados no hemos ido aliando de diferentes formas buscando el punto en común porque de verdad no hay muchos puntos en común pero si tenemos un pueblo pobre dentro del pueblo chileno también nosotros hemos sido empobrecidos por el capitalismo pero aquí estamos tratando de buscar las alianzas con algunas universidades tratando también de que no haya escravismo cultural porque hoy día también mucha gente va hace estudios plantea un libro y después se olvida de todo lo que vivió y de todo lo que vio en el territorio también estamos en ese proceso de convencer de que no solamente se haga escravismo cultural sino que también se pongan y estén en la pelea junto a nosotros hoy día para nosotros es muy importante por ejemplo el hecho de que Robinson nos invite también tiene que ver con eso también esta reciprocidad de poder estar y juntarnos y poder conversar y poder ver por dónde vamos y por dónde caminamos ¿por qué? porque las forestales ya no deberían estar allá en el territorio porque son muchas hectáreas en muchas las sequías y nosotros nosotros yo como médica tengo que caminar kilómetros y kilómetros buscando el remedio porque ya no está el remedio porque el remedio lo dan las aguas ¿por qué? porque el agua ya se nos escondió el agua ya se fue hacia abajo el agua ya no quiere salir entonces el bien protector de nuestras aguas ya no está no sabemos qué vamos a hacer porque si no nos vamos a morir todos no solamente nosotros como pueblo mapuche sino como seres humanos en general Chaltumay Pula Mien muchas gracias muchas gracias Giovanna muy bien Chaltumay ya trabajaremos en hacer alguna síntesis que pueda quedar por escrito además ya hablaremos con Robinson y una ronda más para ustedes allá en Guatemala sobre el mismo punto ¿no? ¿cuáles son? ya hablaron ustedes de prioridades y grandes desafíos quizás oponentes o enemigos no creo que haya que tenerle miedo a la palabra porque a veces está tan claro que lo son que bueno ustedes lo saben mejor que nosotros ¿no? pero bueno lo que ustedes en el caso nuestro como pueblo sustituible en Guatemala nuestra tarea grande es seguir concientizando a la gente de nuestra comunidad para poder retomar la convivisión ancestral que supieron mantener los recursos naturales y considerar como bienes naturales como simples recursos otro estamos tratando de incidir como tener un gobierno municipal departamental que mejor si nacional menos insolentes como hasta ahora estamos y lo otro es darle seguimiento a las contestas que hemos presentado para que llegue el momento de lograr alcanzar nuestras propuestas y luego tenemos también la tarea de mejorar tener mayor comunicación con nuestros aliados para que en cualquier momento podamos hablar y actuar en conjunto como pueblo y no solamente como un grupito muchas gracias alguien más de ustedes quiera agregar una palabra Estela Unansi o José Sí José Esteban pues nuestros más grandes oponentes pues son los intereses del capital que están detrás de estos territorios detrás de estos elementos naturales de estos bienes naturales que hay en las comunidades y principalmente el recurso agua entonces lo importante que es esto y principalmente su control quien controla pues controla también todo y es sumamente importante nosotros nos ubicamos el lago se ubica geográficamente en una zona alta que antecede la zona a la franja una de las franjas de la agroindustria más más importante del país entonces por ejemplo la zona baja de Guatemala nosotros somos su antesala el lago es la antesala entonces hay muchos intereses detrás del lago no más allá incluso los mismos intereses turísticos toda esa 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 voragina que cree del turismo que se vuelve también al final del día un tipo de extractivismo también que es peligroso entonces no solo hay esos intereses sino que hay todo un cúmulo de intereses principalmente del capital entonces hay esas presiones sobre el territorio bueno muchas gracias Josué bueno yo creo que estamos Robinson perdón si me permite complementar un minutito a lo que dijo Josué porque creo que este es el meollo del asunto los intereses del capital acá lo que dijo la Lamín Giovanna cierto acá está militarizado porque los intereses del capital están siendo resguardados por el ejército chileno los intereses del capital forestal principalmente pero también el capital frutícola como dijo la Lamín cierto hay capital hidroeléctrico o al Mapu cierto como territorio en resistencia de hace centenas de años cierto siempre ha expulsado digamos a la iniciativa foránea o winca como le llama el pueblo Mapuche cierto en su territorio que extrae cierto la riqueza para llevársela para saquearla entonces los intereses del capital acá yo creo que son fundamentales de entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en el fondo el estado está defendiendo al capital y también hay una hay una suerte también de paramilitarización acá hay guardias privados empresas de seguridad privada que son empresas de ex militares y ex carabineros o ex policías cierto que están también resguardando particularmente predios forestales entonces lo que hay acá cierto es el resguardo literalmente privado y público de los intereses del capital forestal principalmente pero también de otros tipos de capitales creo que ahí hay una concordancia enorme con lo que está pasando allá en Guatemala muchas gracias Robinson si yo por lo que he visto y algunas cosas que sé que Josué me contaban que habían leído las comunidades ahí en San Pedro de la Laguna hemos publicado algunas cosas de colegas que han estudiado la situación en Guatemala el tema de las hidroeléctricas hay tantos paralelos que es increíble el tema de las hidroeléctricas sin duda se agrega ese tema del turismo yo tuve la suerte de conocer ese lago que es bellísimo a la vista es bellísimo pero cuando ustedes cuentan estas cosas uno se da cuenta que la belleza que hay a los ojos ya está corrompida en la práctica hay microplásticos estaban diciendo entonces es una cosa terrible así que yo creo que hay muchos paralelos y muchos elementos desgraciados de concordancia pero que tienen si lo vemos del lado positivo los elementos comparativos que pueden permitir un diálogo y esa es una de las cuestiones que nosotros queríamos promover era una conversación la llamamos humildemente una conversación no podíamos aspirar a más por la falta de tiempo pero obviamente es una conversación que se alargará y que vamos a seguir tomando en consideración y realizando una cosa que yo me preguntaba cuando organizábamos esto es alguien va a salir ahora a criticarnos porque van a decir ¿y por qué trajeron al pueblo mapuche y al pueblo maya y no a todos estos otros pueblos? quiero decir hay tantos en América Latina que tendríamos una incapacidad enorme de reflejar toda la realidad de las comunidades originarias pero bueno lo digo más allá de identificar oponentes regionales o locales es una lucha muy muy compleja porque es dejarla global y ustedes son parte de un proceso global aunque a veces uno lo ve desde lo local que era lo que queríamos hacer en esta charla nuestro compromiso como red y en colaboración con las organizaciones sindicales y otras es continuar esta conversación porque tiene el objetivo por un lado de dar voz a ustedes y a otras comunidades pero enriquecernos también ¿no es cierto? porque como ustedes decían ahí como decía Giovanna muchas veces los académicos no siempre con mala intención porque a veces son estudiantes jóvenes lo que lo hacen pero a la larga al final lo que ocurre es que si se hace una tesis se escribe un libro alguien se vuelve famoso o no porque tampoco ganamos mucho los académicos hay también una explotación del académico pero es verdad que a veces hay un extractivismo político intelectual que no corresponde y contra el cual nosotros también nos ponemos en contra ¿no? no queremos eso no queremos promover eso queremos promover un diálogo y un trabajo común un trabajo de colaboración con lo cual hay un compromiso nuestro de continuar con esto bueno Josué ya lo sabe porque hace tiempo que lo venimos haciendo vamos a seguir planeando y obviamente aceptamos sugerencias de ustedes mismos sobre qué vale la pena hacer porque se nos ocurrió hacer esto y uno se pregunta bueno ¿cuánto vale esto? ¿para qué nos sirve? ¿qué cosas podríamos hacer en el futuro que contribuyan a mejorar la eficacia de estos métodos de conversación que tengan algún tipo de influencia ¿no es cierto? que puedan servirles a ustedes y a otras comunidades que como ustedes están en una lucha bastante desigual bastante negativa lamentablemente a pesar de que ocurren cosas buenas en nuestros países no son muchas la verdad entonces hay que seguir avanzando en la lucha para lograr un avance de los procesos de desarrollo democrático que le sirvan a toda la comunidad no solamente a los grupos que se benefician normalmente bueno no quiero cerrar yo así que ofrezco la palabra para alguien que quiera decir la última palabra del día gracias Ariel sí perdón bueno la verdad que fue una charla muy enriquecedora a mí me parece que es muy bueno el enfoque que se le da desde las distintas a ver lo que veo que tenemos grandes desafíos que tienen que ver acá se mencionaron muchos ¿no? el tema de la sobreexplotación la contaminación y sin duda creo que el principal problema que afrontamos me parece que como comunidad global es el egocentrismo seguimos siendo egocentristas y me parece que todo lo que las obras las grandes obras y demás va orientado por favor va orientado perdón vení también mil disculpas ya está empezando a luchar está empezando a luchar ya está empezando a luchar las grandes obras y demás siempre son pensadas en beneficio de los seres humanos y por ahí pierden de vista todo esto que ustedes estuvieron hablando del cuidado de la naturaleza del cuidado de las otras especies que habitan con nosotros en el mismo planeta y muchas veces uno no tiene magnitud tampoco de que eso lo vimos muy bien en la diplomatura que promovió el profesor José Esteban de que a veces uno no tiene magnitud de los impactos de las obras que puede generar en la hidrodinámica de un río o las especies que habitan en un río para abastecer a una comunidad o a una población entonces me parece que para mí fue muy enriquecedora las distintas charlas que con problemas reales que sin duda lamentablemente el tiempo es tirano y da para hablar mucho más y da para invitar mucha más gente y la verdad que sin duda estaría muy bueno que se pueda plasmar en algún libro de contar todas estas experiencias porque realmente sirven para tener esa óptica que tienen ustedes donde el ambiente es un sujeto y no es un objeto como generalmente se ve de muchos aspectos de la nueva sociedad si se quiere decir así que yo celebro la charla y la verdad para mí fue muy enriquecedora les agradezco a todos las exposiciones y de ya vuelvo a repetirles estoy a vuestra disposición muchas gracias Ariel bueno alguien más quiere hacer una última comentario o lanzada si no bueno yo voy a seguir por supuesto en contacto con ambas comunidades planeando a futuro Robinson no simplemente complementar lo que dijo Ariel porque creo que por lo menos en mi caso y yo creo que si algo tenemos que aprender de los pueblos originarios de toda América de hecho es considerar que la naturaleza está primero entonces como dice la Lamin Giovanna cierto es la madre que nos provee tratarla como una mercancía por ejemplo como se la trata acá y en diversos lugares cierto es justamente violentar ese carácter por decirlo así como dice el pueblo mapuche de familia ven a la naturaleza como la familia entonces yo recuerdo alguna vez escuché quién vendería a su familia quién maltrataría a su madre como decía la Lamin Giovanna cierto quién sería capaz cierto de contaminarla de destruirla entonces yo creo que son conceptos que en alguna medida tenemos que empezar a incorporar por lo menos yo ya lo estoy incorporando incorporarlos también nosotros como profesores por lo menos transmitirlo a los estudiantes esto yo creo que debería ser materia escolar de los niños estaba viendo las hijas de Ariel cierto a esos niños si a esa edad a todos nos enseñaran cierto que la naturaleza es sagrada que no hay que romperla que no hay que contaminarla que no hay que destruirla chuta otro mundo tendríamos entonces creo que rescatar esta sabiduría ancestral cierto por lo menos por lo menos en el tema el agua pero también como decía la Lamin Giovanna a nivel estructural a nivel de territorio creo que es un tremendo desafío para todos para todas no solamente para los académicos para la sociedad en su conjunto creo que ahí hay una línea por lo menos en nuestro caso cierto de investigación y de difusión de comunicación para desarrollar porque creo que quién estamos metidos en esto cierto yo tanto estoy tan imbuido con el pueblo mapuche uno lo sabe pero cuando uno conversa con más gente al parecer no es un concepto muy incorporado por decirlo así muy no quiero usar esa palabra muy internalizado ¿me entiende? entonces tratar a la naturaleza como familia al agua como una entidad familiar como un ser vivo cierto que merece respeto creo que es una perspectiva necesaria en este momento crítico gracias Robinson yo creo que tenemos una buena base para pensar en en futuros intercambios y actividades lo vamos a ir haciendo juntos yo los voy a contactar por supuesto a través a cada uno con Josué estamos en contacto permanente casi entonces lo vamos a ir planeando porque creo que aquí hoy faltó alguna gente que me dijo que estaba muy intensada en estar pero que no sabían si iban a poder una colega de México por ejemplo que ella estaba muy interesada en este tema tenemos ahí mucho interés en ese tema y hay que trabajarlo bien porque por otro lado a veces hay una una forma de pensar sobre lo indígena que es incorrecta incluso en el mundo nuestro en el mundo académico en el mundo moderno entre comillas yo he encontrado yo he encontrado algunas de las cosas que hemos discutido hoy y que están por ahí que ya las hemos estado conversando en los países más ricos para que tengan una idea una antropóloga hizo un estudio en el sur de Inglaterra un país donde uno dice bueno ahí es todo individualista y lo último que debe interesar es la naturaleza y ella lo que encontró es que las comunidades que viven en la cuenca del río Támesis que es el río que llega hasta la capital que es Londres cuando se privatizó los servicios de agua allí ella encontró que la gente decía que no se podía privatizar el agua que el agua era sagrada encontró costumbres precristianas los niños recién nacidos los llevan en algunos lugares allí a ser bautizados en las nacientes del río que es una costumbre desde antes que hubiera cristianismo en ese país y uno dice a veces bueno yo mismo no lo podía creer porque digo es un país modernizado tiene armas atómicas es uno de los países de la OTAN y sin embargo tienen población en ciertas regiones que curiosamente mantienen creencias y hábitos no tan diferentes de los de nuestras comunidades originarias hay cosas muy importantes a pensar y repensar incluso por el lado de esas alianzas de las que hablábamos no solo pensar que en cualquier lugar todo es capitalismo puro y bestialidad con respecto a la naturaleza por suerte no es así aunque pareciera que sí es muy difícil señalar donde hay buenos ejemplos no tengo duda de esa sin embargo incluso de Guatemala yo he tenido algunas experiencias bonitas que no fueron muy profundas porque no tuve tiempo pero me acuerdo de un colega de los sindicatos que Ariel conoce Chepito que me llevó al lago de Títlán estuvimos por ahí estuvimos en Antigua y me dice mira si hubiéramos tenido más tiempo te iba a llevar a visitar una mujer que es la líder de la lucha contra las mineras acá en esta región una mujer que era la líder de la lucha contra la minería en esa región claro yo ni sé quién es porque no tuve tiempo pasé por ahí furtivamente un día me hubiera encantado a veces hacer eso yo algún día que pueda ir a Guatemala le voy a decir a Chepito me tenés que llevar a conocer a esta mujer porque me la presentaba como son ustedes por lo que contaron creo que estas historias las podemos tener en casi todos nuestros países así que vamos a volver con estas cuestiones pero de un modo que sea útil también no por ser utilitarista pero porque no quiero que sea solamente una cuestión académica nuestra red tiene un lado académico pero tiene un lado que trata de construir también como decía el título de la reunión proyectos políticos para la vida creemos mucho en la política bien entendida la política como aquello que nos ocupa de lo común entonces bueno vamos a planear futuras cosas juntos para continuar este diálogo tan rico les agradezco mucho y pido disculpas por el lado que no sale tan bien como es la falta de tiempo y el ruido de más que hubo al inicio pero bueno vamos a superar esos detalles en beneficio del conjunto fue un placer estar con ustedes y espero que apenas esté el link del video grabado se los vamos a comunicar y seguiremos dando seguimiento muy bien gracias Esteban de nada gracias no gracias a ustedes gracias un placer nos vemos nos vemos chau abrazos para Argentina para Guatemala también la mía un abrazo para Santiago abrazo Esteban un abrazo Gracias.